Acá y Allá Estudios Acá y Allá Estudios Que yo creo que es lo más fuerte que se ha vivido en la relación Su hermano hizo algo que a mi hermano no le pareció ¿Qué piensas de tu ex Kenny House actualmente? Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de el mismo Amigos sean bienvenidos a un podcast más Ya que entrenados con su compa Oz Recuerden que este es un podcast original de Acaya Estudios Y recuerden que este es el mejor podcast del mundo Según mi madre que le mando un saludo Y también a mi papá Quiero mandar saludos a toda la raza de Estados Unidos Que nos sintoniza, México Y de donde nos estés viendo Un bonito saludo Estos podcasts son para pura gente trabajadora Para la gente huevona También esos son estos podcasts Quiero saludarlos Muchas gracias por sintonizarlos Muchas gracias por escucharnos Por vernos No olviden suscribirse Darle like Y vamos a comenzar Hoy tengo un gran invitado Como todos Hoy no es la excepción Desde Mazatlán, Sinaloa Mi amigo Mario ¿Qué rollo? ¿Cómo ha estado viejón? Al cien ¿Tú cómo andas? Yo ando en chinga ¿Crudito o no? Nah Aunque sí me eché unas ayer Pero no alcancé a empedarme ¿Tú sí, Crudito? No, güey Yo tengo como unos seis meses sin ponerme una peda O sea, sí me tomo una Y viviendo en el puerto, güey ¿Qué es más fácil todo? Pues y vivo atrás del privé, güey O sea, mi balcón da para el privé ahí se escucha ¿Y pero no busques así como un...? Es que sí salgo, güey Pero no, no, no me empedo Pero salgo una vez al mes, güey ¿Tiene alguna razón el por qué no te empedas? Sí, güey De unos pedos, güey, que tuve Ya de ahí como que no me dejan en paz Pues ese asunto, güey Y la neta no quiero Ah, ok, dijiste así como A ver ¿Pusiste ojo, pues, en la situación? No, no tiene nada que ver con alcoholismo o adicción, güey Simplemente acá rollos personales, pues Que no me dejan estar a gusto, güey Sí, es como yo por decir La otra vez banqueteé, güey Por andar en el celular Y dije, a ver Ahorita fue un banquetazo Ya no me va a pasar Sí, mono Ahorita fue un banquetazo Me dijo, ya dejo el celular Ya fue como un alerta, pues Pues, güey Seas bienvenido a un podcast más De acá entre nos Con su compa voz Acá entre nos Con el voz Empezamos Me da gusto Me da gusto que estés aquí Hay mucho de qué platicar Hay mucho que la gente tiene que saber ¿Qué andas haciendo ahorita? Ahorita voy a empezar ya a sacar música ¿Vas a empezar a hacer? No, no yo Ah, ok, ok Producir Es a lo que me dedico Pero ya producías antes, ¿no? Sí, tenía una disquera Room 28 ¿Y? Pues ¿Con esa estás trabajando ahorita? No, ya trono esa madre Sí puedo decir groserías, ¿no? Sí, sí, claro No, trono ese rollo, güey O sea Me salieron Para que entiendas ¿Te sacaron? Sí Que de repente, güey ¿Cómo pasa eso en los proyectos? Digo, me ha pasado Y a veces como yo me decepciono De la misma De la calidad de las personas a veces Y digo, güey, pues Si todo está bien Fíjate que hace tiempo Te voy a poner un ejemplo Hace tiempo Eh, no Hace dos días Me estaba platicando con mi papá Y le digo, oye, papá ¿Por qué pasa eso? Que la gente nomás ve Como el brillo O ve el de que Ah, ya lo puedo hacer solo De este Yo me abro Pero en realidad, güey Pues Yo soy fiel creyente De que estar con el que empezaste Yo Sí, güey Y hablando como Desde este lado Hay cosas, güey Que yo no juzgo O sea Yo voy un chingo, güey Y va a sonar mamón Pero voy un chingo a terapia, güey Siempre pregunto yo Al terapeuta Le digo, oye Pues porque ¿Qué hago tan mal Para que constantemente Personas se vayan? Y así Y me dice Yo antes me preguntaba Lo mismo Y te tachan Perdón, te tachan de mala también Sí, güey Eso como Me tachan de malo En cuestión Públicamente, güey Pero porque yo nunca Nunca he hablado, güey Nunca he dado una entrevista Esta es la primera entrevista O podcast que yo hago Ajá Toda mi vida, pues Y vaya que me he metido En pedos En polémica Y nunca Nunca salgo, güey Güey Yo creo que compartimos lo mismo O sea, yo estoy igual O sea, a mí se me ha ido Mucha gente De un lado Y a mí me preguntan por redes ¿Qué pasa con eso? Y yo prefiero no decir nada Porque digo Pues es personal mío O sea Sí, sí, güey Entonces creo que pues Dices que por ahí va también lo tuyo Entonces a mí Mi psicólogo me dijo Yo antes cuando empecé Venía un paciente y se iba O venía dos sesiones Y se iba Y yo decía ¿Qué rollo? ¿Qué no hago bien? Pero a veces no veía Las personas que llegaban Contaba a los que se iban Y son los que duelen Ok Pero A veces, güey Yo no juzgo a las personas Que se van O sea Está bien Yo no lo haría Pero si tú lo hiciste Está bien Pues o sea No vamos a hacer lo mismo Pero no significa Que uno esté bien O no Simplemente no va conmigo Pero Sí, sí, sí Pero hay otras ocasiones Donde también Si llega alguien Y te dice Es que tú Tú hiciste tal rollo O sea Te quieren culpar de las cosas Cuando pues ¿Por qué no te dan la cara Y te dicen Oye Yo no Quiero seguir mi camino O sea Un ejemplo Vienen y te dicen Oye Te pasaste de verga Tú eres fiel creyente Que el diálogo Soluciona todo Sí, sí Y se entiende Güey También O sea Hasta en las relaciones Si alguien te dice Ya no quiero estar contigo Pues ¿Por qué? Pues ya no te quiero Pues también ¿Qué vas a hacer tú? Sí, sí, sí Ni modo de estar allí a fuerzas Entonces Pues fue lo que pasó Acá en Room Güey Room güey Yo construí el proyecto Yo lo escribí Yo le puse el logo Yo le puse el nombre Desde cero Yo puse quiénes iban a estar ahí Quién iba a producir la música Quién iba a cantar Quién iba a hacer todo Güey Y tenía dos opciones Que era el Sergio Lizárraga El de la MS Y era una persona Universal Music En Estados Unidos Entonces yo estaba ¿Con quién hago este rollo? Entonces Personas a mí Ahí de compas Me dijeron Hazlo aquí mismo Obviamente este vato Es un poco más cerrado Pero aquí vas a estar Y aquí vas a poder Vas a poder moldearlo Por estrategia Por estrategia Y allá ¿Cuándo vas a poder Con un monstruo así? Como Universal Como Sony Todo ese rollo Entonces güey Yo ya tenía las canciones Las dos artistas Que iban a salir Que eran Mon Pantoja Y que era Ingrata Yo ya tenía todo Hasta los videos Pero Yo andaba buscando Con quién Con quién lanzar ese rollo ¿Y por qué lo ocupabas? Por 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 creibilidad Y por blindar este rollo Porque Y también porque Decía Si esta madre no pega Yo voy a necesitar Más feria Capital Capital para que este rollo Pero güey Fue un vergazo Bueno Se firmó güey Y no tuvo nada que ver La firma Con que fuera un vergazo Yo ya había hecho todo antes Sí, sí, sí Eh güey Fue un mega vergazo güey O sea Las rolas que se lanzaron Mientras yo estuve allí Pues ¿Qué fue con Mon Pantoja? Y con Ingratax Ok O sea Pues Ingratax Llegó a ser la número uno En México güey 14 millones Estuvo de oyentes Perdón Mi ignorancia ¿Quién es ella? Ingratax güey Es una Es que para los nombres Soy pésimo Yo sé que me van a estar aquí Criticando ahorita Pero Pero si me dices La rola que sacó Pues sí Se llama París Una que decía Me imaginaba tú y yo En París Ah, ya, ya Ya, ya Sí Eh güey Y esa rola güey O sea Mon lanzó una que se llamaba Maviri Y después lanzó una que se llamaba Güey Qué raro güey Eran de 70 millones de reproducciones O sea Cuando viene la de La de París De Ingratax Que fue su primer lanzamiento güey Pues Llegó Pues Creo que tiene 300 400 millones Y esa nació en Mazatlán Sí La rola Sí, sí, sí Pues nació en mi cuarto No No, pues yo nunca tuve estudio Fue en la sala güey En mi cuarto Por eso la disquera se llamaba Room 28 güey El 28 es mi número Y el room era por la habitación Sí, sí Entonces güey Ya güey Pues también güey Con lo que yo le llegué al Sergio güey No eran dos pesos lo que se facturaba güey O sea Era pues Millones güey La neta Sí, sí Y Y todo bien güey Entonces Pues a mí Sergio me dijo Dale para adelante Busca más gente Ajá Entonces Yo conocía A una persona Güey Que se llama Nina Nina Minguez güey Que es una excelente compositora Y yo había trabajado con ella En otro proyecto güey Ajá Y le hablé La traje para que hiciera rolas Para nosotros güey Para Ingratax Para Mont Pero ahí yo le dije Oye Tú no quieres ser artista Y le damos para adelante No sé qué Le viste algo Sí, sí Yo le vi brillo Y la morra pues Nada Hay que darle para adelante Se firma Bueno Se regresa a Colombia güey Se termina los Los pendientes que tenía allá Se firma Y ya Empiezo a trabajar con ella Para esto también Pues ahí era la primera vez Que yo iba a demostrar Que la gente que yo manejaba No iba a pegar Porque ya era famoso Haciendo TikTok O ya era famoso Haciendo YouTube Yo iba a demostrar Como equipo güey Que una carrera es de cero güey Alguien que nadie conocía Que realmente hay talento Y realmente hay una buena O sea Hay una buena estrategia Sí güey Y todo Desde los productores Los compositores Quien hace el video Quien hace todo Quien haga que las cosas sucedan Tú hacías todo Pues Unía las piezas güey Sí Ok O sea ¿Me entiendes? Yo veía un compositor Y yo sabía En qué podía componer él Ok Y quién podía hacer el video Y quién podía Cómo podía salir el video güey Y quién era el de marketing O sea Ese es mi trabajo güey Ok Ya estando Con Nina Como yo la veía Componer tanto güey Ella fue la que me enseñó A componer güey O sea Realmente Yo empecé a componer Nunca he compuesto solo güey Nunca he logrado Hacer una rola yo solo Pero siempre con otras personas Ahí es donde empiezo a meterle Ok Ok Y ya pues Ya he hecho como Treinta, cuarenta canciones Pero entonces Se firma Nina güey Se lanza Ella Una canción que se llama Terminamos güey Y fue un putazo güey Para alguien que no era conocida güey Llegó un millón de En Spotify Entonces güey La morra güey Pues estaba feliz güey O sea Fue más de lo que yo imaginaba güey Y para un lanzamiento Hasta incluso yo O todos los del equipo Decíamos Sí O sea Después güey Eh Ahí todavía todo era Miel sobre hojuelas Ahí todo A mí me traían como un rey güey Sí, sí, sí O sea ¿Dónde te pongo? Para esto güey Yo Cada semana Si desayunaba con Sergio Si todo Le decía Oiga Sergio ¿Y qué rollo con el contrato? A fin de cuentas Está bien Tú pusiste el capital Pero Ah, todo era de palabra Todo era palabra güey Y a las artistas güey La firmaban Porque decían Hay que firmarlas de una vez Con lisos Hay que firmarlas de una vez Porque se nos van a ir Entonces En lo que está la empresa Nosotros Que firman en lisos Y ya Fierro ¿Para dónde me hacía yo? No, no, no Pues sí Pues creíste pues Te tocó creer Y a fin de cuentas güey Cuando yo le decía Oiga ¿Y qué rollo con el contrato? No, ya está en eso No sé qué Oye, ¿cuántos Te estamos dando al mes? Tanto Estamos a dar el doble Así güey Y ya Oye, va a haber no sé qué En Miami Vamos ya Me volaban Va a haber no sé qué En Nueva York Me volaban Va a haber no sé qué Pum, pum O sea Me mandaban güey A los antros güey Por ejemplo En Miami güey Y o sea Estaba a un lado Bad Bunny güey Estaba arriba Rao Estaba Rosalía Sí güey O sea, pero me Yo sabía lo que El compa estaba haciendo Pues o sea Es lo que te iba a preguntar ¿Crees que te cegaste O tú ya sabías O sea, tú te olías algo Pues Era obvio güey Porque todo mi equipo O sea, a mí me decía Ajá Me decía Y infiltrados que yo tenía ahí Eh, ya registraron El nombre De rum Lo registraron en Las Vegas No Ya está Pero tú no sabías Eh O sea, te decían Por debajo del lago Sí, me decían Por debajo del lago Oye, ya registraron esto Y ya Yo iba Pum Le mostraba un lanzamiento Vamos a salir con esto O un video Y ya El vato la neta Se cagaba güey Oiga Y el Y el contrato Ya estamos en eso güey No te desesperes No sé qué Pum O sea, en una güey Eh Estaba platicando con él Y ya de que Y qué rollo Me dijo Qué planes tienes No, pues quiero comprar Una casa Ando en eso Estamos a depositar tanto Y pum Vergazo de dinero güey Pero a fin de cuentas No compraba Yo ya sabía güey Que esa madre Tarde o temprano Iba a tronar Y tarde o temprano güey Bueno, no tarde o temprano Yo en un momento Empecé a desear güey Que pasara güey Ok O sea Porque yo decía Pues si esto Se construyó Sin él Pues Te quieres Te quieres desafanar De una u otra forma Sí, yo decía Esto lo hubiera hecho yo Acá güey Y Entonces güey Cuando llega Stephanie güey A mi vida Eh Stephanie dijo Que quería hacer música Entonces güey Pues pasó lo que tenía que pasar Güey Se convirtió en mi novia Pero ese fue el Como el punto y coma Sí güey De ahí Todo empezó güey Ya Yo ya veía güey Entonces güey Aunque Si tú te estás portando corriente conmigo Güey Yo no voy a portar corriente contigo güey Ok Claro que no Jamás en la vida Vale más que haya un corriente Y no dos Pues Yo sabía güey Yo decía Este compa va a llegar Y me va a decir Porque se va a enterar Era tan viral güey Lo de nuestra relación güey Se va a enterar de que Ella va a querer hacer música Y todo ese rollo Yo la llevo a firmar güey Además que en el puerto Todo se sabe No güey O sea Y a todo mundo ves güey O lo ves en privé El sábado O lo ves en clásico Así Es lo mismo todos los días güey Entonces Ahí empezó el rollo güey Ahí Yo Mi pregunta era ¿La llevo a firmar o no la llevo a firmar? Si no la llevo a firmar El compa me va a decir Oye ¿Qué rollo? Vas a hacer tu asunto por tu lado ¿O qué? Entonces ¿Sí? No imagínate O sea Entonces lo que hice güey Para esto güey Yo 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 ya tenía a mi equipo Años atrás güey Yo tengo a mi equipo güey Desde el 2019 Por ejemplo Y esa madre ocurrió A finales del 2020 Principios del 21 Ok Eh Todos A todos güey Les daban una mensualidad A todos los O sea Los querían enamorar güey Para que estuvieran al 100 ahí Tú sabes que el dinero manda Tú sabes que el dinero La gente se ciega Se ciega y Entonces A todos les daban una mensualidad A todos a gusto güey Así Entonces Yo sabía güey Que con lo de Stephanie Si no la llevaba a firmar Iba a tronar güey Y quién iba a quedar como el malo O el lacra Pues yo güey A fin de cuentas Si el compa me dice Pues su error cuál era No me llevó el contrato O nunca puso Pero feria había pues Si 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 O sea Y a fin de cuentas Maquilladas o no Las cuentas Él me dice Oye Pues yo te estoy dando Y te estoy dando un chingo Y por donde te haces Entonces yo iba a quedar como el malo Y dije Pues le vamos a dar hasta donde tope Yo llevé a Stephanie Firmó Y ya güey Ahí empezó el problema Güey Machín güey Aún sabiendo güey O imaginándote Lo que podía llegar a pasar Tú Te atreviste O sea lo hiciste Si si Yo sabía que esa madre Iba Entonces yo la llevé güey La rola que tenía Con ella güey Tenía un año hecha Más o menos güey Que fue con la que salió Y Y ahí Sergio bien emocionado A la verga güey O sea en palabras de él Esa hermana de Kimberly No sé qué La verga Y ya güey Pero Empezó a haber pedos internos Güey Ahora güey No era lo mismo güey Que si 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 Mont o Ingratax Llegaban conmigo Y me decían Oye Quiero que mi siguiente rola Sea un corrido Sea un corrido Un ejemplo Pues yo Pues mi chamba güey Era como cuidar esa parte Y si yo le decía La neta no Un corrido no O sea que quieres Hacer regional Ah vamos a hacer estos Y ella Ah güey Pero ahora güey Como era mi novia Stephanie Si llegaba Ingratax Oye Oye Quiero hacer un corrido No la neta no Porque no haces otra cosa Eh güey Como cuando nace un nuevo bebé Güey Que va a pasar Va a haber celos No Todo va para allá Y no sé qué Y las rolas van para allá Y así Yo me enteraba güey Que ellas iban Cada Cada semana güey A tocarle al Sergio Y se sentaban No es que ya no queremos Que Mario trabaje con nosotros Porque no Porque todo va para allá Y todo va para allá Y todo va para allá Y todo va con Stephanie Y Stephanie había lanzado Una rola güey No más Y ya Yo entendía güey Entendía la El celo El celo Eso güey Se entiende perfectamente Y me daba hasta risa Y todo güey Yo le propuse a Sergio De que oiga ¿Por qué no Contratamos Una nueva Un manager nuevo Y que esté encargada De ellas Y yo me encargo De Nina Y de Steph Entonces Repartir la chamba Y ya Yo nomás monitore Doy el último sí Porque el vato A mí me daba volantina En cuestión de decirme Tú eres el director De esta madre Lo que tú digas Eso se hace Y yo doy el último sí A pegarle Se contrató Una manager Para ellas güey Y Pero aún así güey Pues la neta Pues yo me seguí Enterando Que iban Y que iban Y que iban Y que Pero nunca se sentaron Contigo a platicar Sobre eso No güey O sea no te dije Mario queremos Hablar contigo Mira nos sentimos así Blablabla Nunca Nunca Y Entonces güey Ahí empiezan Los celos Por ese lado Entonces yo creo Que a Sergio güey Le dio miedo Que estas morras Se salieran O que estas morras De salirse así Tan fácil Pues no pueden Pero de perderlas O de un pleito Entonces es que un pleito Pequeño Grande Nunca es bueno Si 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 Ni ganado Entonces ahí el Sergio Le empieza a hacer ruido Y además güey Que hubo un pedo personal Que a Sergio No le gustó Que no tiene nada Que ver conmigo Pero si con mi hermano Entonces Pues Sergio se agarró De ahí primero O sea Que no estamos a gusto Y la verga Para esto güey Cuando yo le llego A Sergio Con la propuesta De la disquera Yo le Y tu sabes Como creador Vives de campañas Si claro O sea Si viene una marca Te voy a parar Por hacer tanto ¿Me entiendes? Por hacer un TikTok Una mención Pues Mon teniendo ahí 20 millones en TikTok O sea En Gratax Creo que tenía 14 millones en TikTok No recuerdo güey Pero pues ellas vivían De eso güey De marcas de ropa De lo que le pagaban De bebidas Y así Entonces güey Yo con Sergio Le dije Fui muy claro De que Oye pero las campañas Son punto y aparte De la disquera Esto es de las morras ¿Por qué güey? Porque yo Yo no puedo vivir güey Con la Con la Conciencia de cargar De joderle la vida A alguien güey O sea Si yo Si yo firmaba a Lamont Y le quitaba las campañas Y Lamont no pegaba En la música Pues la morra Que me iba a decir Oye De lo que vivía Ya no puedo vivir Y de lo que me prometiste No sucedió Lo bueno es que tú sabías Cómo funcionaba eso pues Entonces Yo fui Y le dije Y le dije al Sergio Dale para adelante Si Lo de las campañitas Sergio no tenía idea De lo que había En las campañas El dinero que hay pues Lo de las campañitas Ya acá Es de ella Nosotros vamos a hacer música Su frase era No No vamos a llorar Por los centavos Vamos por los pesos Vamos por los pesos Entonces Ya está Pues entonces güey Yo Toda mi Bueno Toda mi vida En este rollo Me he dedicado A las campañas güey Antes de producir música Yo cierro campañas Ah neta Si güey Entonces Hubo una campaña Con una marca de teléfono Para Ingratex Se le pagaron bien O sea bien 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 Y Y a mi me cita una vez Y tu ganabas de esas campañas Si güey Ok Por cerrarlas Si por cerrarlas pues Pero Sergio sabía eso O sea Sergio sabía Que yo Pero es un porcentaje Que no representa Algo tan fuerte como Y a fin de cuentas Ellas si hacían otra cosa Por otro lado Eh Pues yo Yo no ganaba ahí Ni ganaba otra persona Ganaba ella Con quien hizo el trato Ella pa' que en día No están amarradas Con nadie en ese lado Que de repente güey O sea yo lo he vivido O sea Perdón que te interrumpa Poquito La raza se confunde ¿Cómo voy a dar Porcentaje por esto? Pues siento que es parte De un engrale De un mecanismo El Si pues es que no estás haciendo nada Pues güey Pues el labor de De buscar De cerrar O sea Es como si pones una tienda Un abarrote Ahí está Pero si no tienes Quien lo atienda Pues sí O sea No va a jalar No va a jalar güey Pero ahí es donde la gente A veces se equivoca El manager Siempre va a ser el ratero Sí siempre O sea O sea A fin de cuentas Bueno No tengas manager Y ya Yo he sido estafador Porque Es que siempre va a ser así Güey No ven la chamba De uno De este lado Entonces güey Hace lo de Güey Eh Y me mandan a hablar Güey A mí Y me dicen Oye Vimos que 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 Ingratax Cerró una campaña Con Y ya yo le dije Ah sí Pues qué rollo Y le dije Oye Pero tú quedaste Para empezar aquí Eran dos preocupaciones Güey Mi parte Y que Ella Ella güey Daba A los managers Casi siempre que cierra Es el 20 Entre el 20 Y el 30 Pues ella güey Está firmada Con el 60% Güey En Ahí en la disquera O sea A ella le quitan El 60% De los ingresos Entonces yo dije ¿Cómo llego yo Con Ingratax? De por sí Las cosas ya Estaban mal Y a decirle Oye Te van a quitar De aquí Pues la cito Güey En un café Y le dije No Está pasando esto Me dijo No Pues no les quiero dar Esa parte No sé qué Es mucho Ellos habían quedado En una cosa No pues a ver Qué pasa Me citan a mí Güey Y le digo Esa fue la última Plática Que ni Sergio Me dio la cara Fue Fue El segundo Fue Fue el vicepresidente Delizos Oye Vimos que Ingratax Hice una campaña ¿Qué rollo con eso? Y le dije Oye Pero pues quedaron Que las marcas Eran de ella Sí Pero las marcas Chiquitas Y le dije ¿Cómo vas a ver Cuáles son chiquitas Y cuáles son grandes? A lo mejor Diez pesos Para mí es nada Y diez pesos Para usted es mucho O al revés Le digo No pues así Me dijo Y además Pues ya hay rollos Que no nos gustan Yo creo que es mejor Terminar la relación Güey Pero Pero ¿Cómo sueltas Todo tu trabajo Pasado Es que a mí No me importaba Ese rollo O sea Va a sonar Bien mamón A mí a veces Yo ponía feria Para los videos musicales Yo ponía feria Para producciones Yo ponía dinero Y a veces Es un pedote Eso Porque A fin de cuentas Uno pierde En algo Pero a mí me gusta Hacer este rollo Me gusta un chingo Entonces güey A mí no me importaba ¿Por qué güey? Porque yo veía Que las morras No querían estar acá No hay pedo O sea A mí No No era algo Acá güey ¿Tú sientes Que estas personas Y lo digo De la manera más neutral Te Te quedaron a deber En cuanto Lealtad En cuanto emocionalmente O sea Si te hubiese gustado Que ellas estuvieran Más de tu lado Si me hubiera gustado Y también güey Si hubiéramos Hablado Yo creo que Que hubieran entendido Esta parte Pero era algo Indefendible El decir Es que Todas O sea Todos los talentos Son iguales Te lo juro Que no hay preferencias Sobre mi novia No carnal Y aparte Eres tú Contra un monopolio Güey Entonces güey ¿Qué pasa güey? Que cuando Yo digo Ya está Pues mando Por la carta De Estefan Citan a Nina Porque sabían Que Nina Era de nuestro De nuestra familia Y La citan Y la quieren convencer De que Oye Pues te vas a quedar aquí Blah Blah A ver Nina dice No Yo me quiero ir con Mario Yo firme aquí por Mario Ah güey Y ya lo va todo Ve y piénsalo Le dijo Sergio Para esto Al productor güey Al productor de París Al productor de Six güey Eh Six Pues manda un mensaje Oye Pues si no está Mario Pues no estoy yo Para esto El ingeniero güey Dice Pues si no está Mario Pues no estoy yo Entonces güey Y Y Una semana antes Había renunciado Güey Quien es mi socio En En todo lo que hago Se llama Alex Él es de marketing Y es el que llevaba El marketing De todo De todos No de todos De la banda De la banda MS De los dos de la S De todos Y de RUM Pues renunció Para estar acá Entonces güey Cuando Sergio Ve ese rollo güey Que todos se vienen Y se quedan allá En Ingrid Bueno en Gratax Mont Y Derry Que era otro productor Que inició conmigo ahí güey Eh Pues a Sergio ya no le gustó Porque siendo realistas güey El ganón Pues iba a ser yo güey Pues todos se vinieron para acá Ay pues te la pusieron fácil pues Entonces Pues Pasa una semana Pasan dos Eso fue en Agosto güey Del año pasado Ok Pues nunca contestaron güey Para la carta güey Liberación de Estefano Nunca güey ¿Cuándo verbalmente Ya te la habían dado? Sí güey Brinca Brinca Un amigo güey De allá de Mazarlán Y le habla a Sergio Es que Aquí me está diciendo Aquí me dice mi ahijado Que tú quedaste En darle la carta Sí Pero no le dije ¿Cuándo? Entonces güey Pues No le daban la carta A Nina tampoco güey O sea entonces Yo ahí güey No podía cargar con ese rollo De decir a la verga Por mí Están dos morras Que no Con su carrera truncada Pues congelados Y en ese momento No puedes producir música Porque todo sería para ellos No Ni siquiera puedo subirla güey Ah ok O sea Ni siquiera No puedo hacer nada güey Ellos son dueños De la imagen Y de la voz De las cantantes El único que podía hacer música O algo Era yo güey O hacer cosas Por otro lado Con tus talentos Pues sí Porque no tenía contrato Pero ellas no güey A la verga güey Es un tripzone Ese pedo güey Sí güey A la verga Entonces no podía sacar música Más que tú Con otros talentos Que no fueran ellas Y pues imagínate güey Eh Mi morra y mi mejor amiga güey Truncadas güey Por 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 pedos míos Sí 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 güey Entonces güey Como yo sabía güey Que el asunto iba a funcionar Yo decía En cuanto me den la carta Esta madre va a ser un vergazo Pues O sea Lo nuevo que vayamos a hacer Porque el equipo Era Era Infalible pues O sea Estaba sólido pues Sólido machín güey Entonces güey Pues pasó Pues imagínate Ahí vienen Yo decía Dos tres meses Que esto se solucione Yo para octubre Ya ando sacando Y en diciembre Aventamos un Del año pasado Sí güey Pues no güey Mes tras mes Y ahora güey Pues habría que darle La mensualidad a Nina güey Que le daban allá Y pagarle el departamento Y darle la mensualidad A los productores Al ingeniero güey O sea Yo absorbí güey El La empresa entera Entonces yo no sé Si Sergio se enteró De ese rollo güey O qué show Pero dijo Pues vamos a ver Si puedo Entonces güey Sin yo generar Teníamos que darle güey A cada A cada A cada empleado Su parte güey Su paga Entonces güey Pues empezó A complicar la cosa Para esto Estefan y yo güey Habíamos comprado una casa Antes de De salirnos güey De allá Entonces teníamos La deuda de la casa Entonces Invito Bueno Invito primero a Alex Al de marketing Le dije Hay que hacer un Sello nosotros Y después invito A Estefan y a mi novia A hacer un sello Donde Lo mismo que hacía en Room Pero ahora hacerlo acá Pues güey Llegó un momento güey Donde los gastos Eran tantos Que Por ejemplo En diciembre Ya dije A la verga O sea Esta madre está Es dinero tirado Porque no estás Haciendo nada pues Todo eso lo navegaste Lo manejaste Perdón Discretamente Nunca fue público No nunca Nunca Pues es que también güey Si yo hacía Si hacíamos escándalo También El compa tenía un poder güey A fin de cuentas El papel lo tenía El menos Sí, sí, sí Si lo manejaste Inteligentemente pues Y ese fue el rollo Y eso está bien Y habla bien de ti O sea Aparte de la responsabilidad Tú tenías responsabilidad Con gente Y pues tenía que cumplirla Pues si la cumpliste Pero güey Eh ¿Por qué crees Que pase eso güey? Pues no sé güey En el medio Pasa muy seguido O sea Obviamente Te decepcionaste De varia gente güey No De un chingo güey De un chingo Y además güey Cuando 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 todo era un vergazo güey Pues allá había feria güey Sí Pero No digo que ahorita güey Pues te la vaca flaca Pero no había 15 vacas Pero ¿Por qué cambia La forma de pensar De las personas Cuando hay dinero güey? No sé güey ¿Por qué? Porque Yo me puedo acercar contigo Que me dices Sí güey Y monté mi estudio casero En mi casa Y te produzco una rola Sale Y La rola es un vergazo Y veo el dinero Ey no Pues no Y tú quieres poner tus condiciones Yo quiero poner condiciones Y pum O sea ¿Por qué no buscar La manera de seguir trabajando? Sí ¿Por qué? Pues si esa Si esa Unión Esa sinergia Funcionó Haz otra cosa Y seguramente Va a volver a funcionar Pues pero ¿Por qué? No Y cambian todo güey Cuando hay feria Pues todo el mundo quiere Quiere un pedazo Ajá O quiere O quiere Si tú lo hiciste Yo también lo voy a hacer O Cuando no hay feria güey Pues también ya Ya te Te dan una patada Ya te exprimieron Y ya estuvo pues Entonces güey Cuando la cosa pintaba Chingón La neta güey Yo llegaba a los lugares güey Y Eh güey Sobraban los amigos güey Ese es un cuento güey Que lo ves todos los días Con Está bien trillado el tema Pero es Sí güey Es la realidad O sea Es la realidad Y Y Me costó güey Porque Realmente Perdí gente güey Que yo quería un chingo güey Y gente no Que ni trabajaba conmigo güey O sea Gente ahí Amigos güey Que vivieron conmigo Que vivieron cosas conmigo Y todos güey Todos 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 Se fueron Te puedo contar ahora sí güey Con esta mano Quienes están ahorita güey Y antes pues No cabían güey O sea Entonces ahí Ahí sí sentí yo güey Pero Pues después agradecí un chingo eso güey O sea porque también decía Qué bueno que pasó ahorita Güey Voy a hacer una pregunta Desde mi ignorancia Parte de la carrera De Kenia Tú estuviste atrás De la carrera De Cuando se empezó a lanzar Ella como Como solista Y todo ese rollo Pues Yo La convencí güey De que hiciera música güey Ella no quería hacer música Ok O sea Así Claramente Y creaste estrategias también Eh güey Yo no sabía nada de música Ahí güey Yo simplemente Sentido común Eh güey Mi sentido común Me dice que los influencers Tienen un cierto Tiempo de vida Y que si no haces nada güey Ahí Ahí ya Ya no fuiste Te fuiste Entonces güey Mi trabajo con ella Yo era su manager güey Mi trabajo con ella güey Era pues mantenerla A flote güey O sea Y con quien trabaje güey Ese es mi trabajo Pues o sea Yo no quiero cargar con un peso güey De que yo Le apague la carrera a alguien Entonces Si tú ahorita dices Oye yo quiero chambear contigo Y a mí me interesa güey Yo no vengo a chambear con lo que tienes güey Incluso casi todo es Oye De lo que tú tienes Eso es tuyo De aquí para adelante Es lo que Es lo que Vamos a dar Lo que yo genere contigo ¿Por qué te pregunto esto de Kenia? Eh Porque Fuiste parte de los inicios Eh De Kenia Fuiste parte de los inicios de Mon Fuiste parte de los inicios de Mina Fuiste parte de los inicios de esta ¿Cómo se llama? Ingratax Ingratax Entonces ahora se viene el proyecto Con tu novia Ajá ¿Qué vas a hacer güey? ¿Qué vas a hacer para que esto funcione? Has estado detrás de De producciones bien grandes Que han funcionado Ahora A ti ¿Qué vas a hacer para que este proyecto funcione? Pues güey Haciendo bien las cosas Va a pasar güey Tarde o temprano Puede durar un mes Puede durar un año Puede durar cinco años güey Va a pasar O sea Y a veces no soy el mejor güey O sea Yo estoy seguro güey De que yo no No soy el mejor en lo que hago Pero tampoco siento que sea el que hace las cosas mal Tampoco siento que sea el que hace las cosas mal güey En el caso de De Mont Mira güey Es que no me quiero echar confeti Ajá Sí Pero Pues mira güey Es que ese es el pedo Muchas veces nos cuesta trabajo como Echarnos confeti como dices tú Pero pues las cosas como son güey O sea Hay que detectar para que somos buenos O sea No necesariamente digo yo Que vas a decir de que Ah sí Voy a levantar La lucha se le va a hacer pues Pero tú ¿Cómo se dice? Tu trayectoria Indica que Las cosas han venido funcionando Pues Y Lo que siempre güey Para que todo funcione Todas las empresas Todo güey Son los engranes Ajá Y es aceptar en que eres bueno Y en que no eres bueno Eso es todo güey Yo La primera rola que hice en toda mi vida Que produje güey Fue Fue una de Kenya güey Y a fin de cuentas La rola ahorita no suena bien güey Ni la segunda güey Bueno la segunda fue un Rose yourself Donde le tiró al Juan de Dios güey Ahí güey Pues que Que hizo Fui a Aprovechar las oportunidades güey Yo trabajo con lo que hay güey Y ese Creo que ese si es Mi talento Que es lo que hay en la mesa Vamos a chambear con eso que hay ¿Esa la produciste tú entonces? Ah me gustó Está buena Pues todo Fue aprovechar el asunto que venía allí Sí claro Claro Y Hay un debate sobre esa rola güey De que dicen que Que gracias a esa Hizo ruido Y fue por lo que fue conocida Pero también digo Posiblemente si no lo hubieran lanzado A lo mejor Hubiera habido otra rola Que lo hubiera hecho más conocida O sea soy realista O sea no Nadie me debe nada a mí Yo puse mi grano Sí porque aparte Pero no güey Es que ahí si hay una disyuntiva Bien cabrona güey Porque yo no Yo no Niego que Kenia no tenga talento Es una muchacha muy talentosa Pero a veces Como ese golpecito güey No lo tenemos nosotros Vamos a suponer yo Ah güey Tú eres bien curado Para los Para los videos Y la madre Y a lo mejor Me dice un primo Eh güey Deberías de hacer podcast Se te va bien Y era una idea Que a mí no se me ha ocurrido güey Entonces yo siempre he dicho Es más Es más caro las ideas Que la ejecución La ejecución güey Viene siendo segundo término Pero la idea Es la cara güey Porque si Como dices tú Hubiera pegado con otra rola Kenia O no Sí O sea Es sin Sin ¿Cómo se dice? Sin echarle tierra a nada No yo estoy diciendo que Que Se está diciendo Kenia Porque pues es el Es el tema ahorita Pero en todos En todos Vamos a suponer Eh Edén Muñoz Con calibre 50 Él duró mucho tiempo En calibre 50 Pa 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 De este Pero él era corridero A lo mejor por alguien O fue idea de él O alguien le dijo Ey deberías de cantar Este tipo Deberías de hacer cover De Joan Sebastián Ajá Deberías de hacer Y lo hizo Y le jaló No sé si fue idea de él O fue de otra persona Pero Le jaló pues Entonces lo que Lo puso ahí Es la idea Es que también Para eso se me contrató A mí O sea No O sea Ahí no Ahí era hacer equipo O sea Era hacer equipo Y para eso Se me Yo estaba cumpliendo Con mi trabajo Si alguien contrata De que oye Ven y haz una mesa Pues yo fui y hice la mesa O sea No vamos a comprar una mesa Con una Carrera Pero A fin de cuentas Era voy a dar lo mejor de mí Para que la gente Voltee Y pasó güey Y después Con Mont Pues también Yo a Mont O sea No quiero sonar Egocéntrico Ni mamón Yo no la había escuchado Cantar nunca güey Yo le dije Oye ¿Por qué no haces música? Es que no canto No te preocupes O sea Vamos a hacer Vamos a tapar Esos hoyos De que no cantas Con otra cosa Pues o sea O vamos a justificar Ese asunto Con otra cosa Esa es mi chamba güey Esa es tu chamba güey O sea Ese es mi trabajo pues Y pasó después Con Ingrid güey Con Ingratax También güey O sea Yo Ingratax A ninguna la había escuchado Cantar nunca güey Ni a Stephanie güey O sea Pero Tu chamba es crear estrategia Para que él funcione Sí Eso es lo mío Eso es lo tuyo Y ahorita Si me meto güey En la producción tal cual musical En la letra tal cual O sea En crear conceptos güey De que va a ser güey De Ingratax La de París Inicia con unos pianitos güey Y Y yo estaba acostado Escuché los pianitos Y me levanté Y fui con los morres Y le dije Esta madre va a ser Del fin del mundo Y suena que el mundo se acabó Yo me tripeo En ese asunto güey Entonces Por eso La rola dice Me imaginaba tú y yo En París No porque ellos Ya no andan Realmente lo que habla Es de que el París Ya no existe O sea De que ya el mundo Se destruyó Y por eso el video De ella es Todo el mundo destruido güey El video de París Es ella como En el futuro Y todo está destruido güey Y te tripeas solo O le metes güey Nada Nada solo Nada O sea Entonces güey Ahí fue donde se escribió Ese 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 tema Ese tema güey Algo güey Que también pues No me ha gustado Es que ella siempre ha dicho No Que yo metí melodía Yo dije La realidad pues Que ella no hizo la rola güey Ni yo hice la rola A la rola le hicieron Abel, Six y Derry güey Los productores pues O sea Yo fui y les dije Esto va a ser del fin del mundo Así, así, así Pum Y ella metió un poquito De su idea Y su voz güey A fin de cuentas Sí, sí, sí Es que el peor güey Mario Que todo mundo Nos queremos colgar el gafete güey O sea Todos queremos ser El protagonista Y más en este estado De Sinaloa Que hay mucho talento Güey Mucho talento Y No, yo hice eso Yo es Yo güey Igual cuando empecé Los podcast Ah, ya le copiaste a fulano Ya le copiaste a fulano Entonces es como Y siempre güey Va Va Y me imagino O sea tú Me imagino No quiero saber Qué te han dicho En redes sociales Te han tundido En redes sociales Eh güey Ya pasé ese rollo Cuando yo terminé Mi relación Con Kenia No hombre Güey O sea De mí Pues es que güey Es 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 ¿Qué te deprimió más güey? El hecho de terminar con Kenia O el hecho de los comentarios de gente Que no sabían cómo estaba la situación Es que güey No, no, no No quiero sonar Verguero Pero a mí no me deprimió terminar con Kenia güey Porque esa relación ya se había terminado Ah, ok Mucho antes güey Como que fue un Poco a poco pues Y ya se veía venir güey O sea De un año güey O más Entonces fue Ya se veía venir el asunto Cuando se anunció que ya habíamos terminado güey Fue, o sea Mucho después güey Fue meses después Ah, ok Ya no había pues Ya, ya, ya Ya tenía rato que no había pues Entonces güey Pues yo ya Pero güey Si llega un momento güey Donde Sus fans güey Son Son Un amigo güey Que es de marketing Dice Ese Es que no sé cómo se le llama Ese fandom Ese fandom Son Deberían de ser estudiados Pues Porque ese fandom Hace magia güey O sea Ese fandom Es Es Tan Increíble güey Ese rollo Métete con Kenia Y No, no Pero para bien también Si dicen Ey, mañana todos de rojo Pues vas a ver güey A millones de rojo güey Entonces Es Ese rollo güey Del no importa qué hiciera yo güey Vergazo tras vergazo Y tras vergazo Y tras vergazo Tu palabra no valía No güey Y entonces yo también decía ¿Para qué doy explicaciones? Sí De lo que sea Son Son un chingo En ese tiempo me interesaba dar explicaciones Porque a mí me ponían Como que robé Como que hice no sé qué Como que le puse el cuerno con no sé quién Güey De mí decían mil cosas güey A fin de cuentas Pues la gente no sabe realmente Carnal Pero Pero desde La neta Esa madre Sí Como persona Moralmente Sí decepciona O sea A mí A mí sí me ha chingado Cosas que Yo prefiero No dar explicaciones Y digo Pues que el destino Solo se vaya acomodando ¿No? Y lees comentarios güey Que esto Que el otro Que esto Que Y digo Verga güey La gente güey No sabe El daño Que le está haciendo a la persona Sí O sea Es increíble güey Por decir güey Yo me hice Yo me considero Un vato que también Hago cosas por estrategias Yo me hice Me injerté barba ¿No? Ahorita se me está cayendo Es increíble güey Las críticas de gente Que me quedo yo güey Que ganan pues Pero mi estrategia Pero estoy logrando Lo que yo lo hice Porque dije yo Eh Le quiero dar un segundo A ir al canal Voy a hacer algo Que volteen a ver Y lo estoy logrando pues Sí Pero la raza O sea Ya ahorita Los comentarios No me No La neta No me afectan pues Pero es increíble La tensión Que le ponen güey Algo tan insignificante No güey Y el hecho de que A veces güey El Alex güey Que es el de marketing Me dice No que vamos a hacer Una convocatoria No sé qué rollo Y yo Eh güey Esa madre no va a jalar Sí güey Sí sí jala No va a jalar ¿Por qué güey? Porque a veces digo Yo no me veo Yo soy fanático Un ejemplo De Bad Bunny Y alguien que ponga No me gusta la música De Bad Bunny Yo no me veo Peleando con la persona ¿Cómo no te va a gustar? ¿Cómo no te va a gustar? ¿Eres un pendejo? No sé qué Vale verga Si no te gustan Las roles de Bad Bunny Entonces güey Yo lo que no entiendo Es como hay gente Que se toma el tiempo Güey De estar Tire y tire y tire Y ni saben güey Nadie sabe güey Qué pasó ahí Y nunca Esta es la primera vez Que yo hablo de todo Nadie sabía Qué pasó con Room Iban y pum Tiraban y decían Hasta lo que no Y aquello Nadie sabía Con lo que pasó Con esa relación Y iban güey Y me ponían hasta lo que no Y nadie supo güey Jamás O sea Y eso no No me corresponde a mí Y lo que pasó No es algo así Como que digas tú Uff Ese es algo Que en la industria musical Pasa Sí Muchísimas veces Y cada semana güey O sea Pero güey Si ese fandom güey O sea Está Está muy tóxico el asunto güey Y me toca verlo ahora güey Con Por eso ahorita dije Eh yo no quiero No es que yo me esté metiendo Con qué Kenia porque No me tunden güey No 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 A mí me toca verlo güey Con que Aunque la gente no crea güey Pero Estefany güey Nunca ha hecho nada En contra de Kenia güey Jamás güey Jamás Ni Estefany habla de Kenia güey En la mesa No como Kenia Sino como La exnovia de mi novio Pues o sea Sí sí como debe ser pues Obviamente Y así güey Ah oye esto Ah sí Tal Pero Pero por aquí viene güey Un pedo que es el problema Que hubo Con su hermana Kimberly Con Kenia Entonces la gente En automático ya dicen No lo asocia De seguro Estefany Estefany nunca güey Jamás Jamás Ha dicho nada No ha puesto nada En contra de nadie güey Hubo una ocasión Cuando ella lanzó Su primera canción güey Donde yo agarré Yo tengo su cuenta de YouTube Entonces yo agarré la computadora El día del estreno Y puse esto en el chat Del estreno Pero fui yo güey Desde su cuenta Entonces ahí salía güey Un fan de No sé si de Juan de Kimberly O lo que sea Que le tiró algo a Kenia güey La neta no me acuerdo que Pero güey Estaba tan emocionado yo con la rola Que ni leí güey Era un vergal de mensajes Tomé foto Estoy en el chat Entonces güey De ahí se agarraron Para empezar a tirarle güey Y ya A mí me dio pena con Estefany Le dije que No lo hice a propósito Discúlpame Y así Pero el rollo llega güey Hasta las calles güey O sea nos Ella y yo güey Casi no salimos No por mí Porque a mí me da risa güey O sea de verdad Sí me da risa Pero Con ella güey Me da mucha cosa güey Porque a donde vamos a comer Eh güey Nos ponen la rola güey Pero que retumbe machín güey O sea Sean culen Eh güey Aquí güey En Liverpool Yo creo el año pasado güey Como en noviembre Fuimos a Liverpool A comprar unos perfumes güey Y ya ves que a veces Los perfumes tienen sus bocinas Así güey Eh güey Parece que se conectó Alguien al estéreo Más grande de ahí De Liverpool Le subía todo güey Todas las rolas güey Todas Las de Las de Kenya güey Entonces El acoso güey Esa madre Es acoso güey Eso no es No es para mí güey Esa madre es para Estefany güey O sea Estefany la traen güey A donde se pare güey Y yo tengo pruebas de todo güey O sea Yo tengo Yo siempre Tomo una foto La grabo Lo que sea ¿Por qué güey? Porque no nos conocemos Tardo o temprano A Estefany se le puede botar A Estefany se le puede botar Un chip güey Y si alguien güey Va y le pide una foto Y la sube Y pone una canción De Kenya Estefany no tiene nada En contra de Kenya güey Nada Justo se iba a preguntar O sea No creo que ella Tenga algo En contra de No güey O sea Todo es en contra De De los fans güey Que quieren dañar güey Entonces güey Van y ponen una rola güey Tardo o temprano Yo no voy a poder Controlar Que Estefany quiera Quiera decirle algo A la persona güey Claro porque al final de cuentas Es un ser humano güey O sea Y entonces Pues si algún día Sucede algo así güey Pues la neta güey Tengo todo Todo guardado güey Lo que la gente Le grita en la calle güey Hay unos videos güey Donde Estefany y yo fuimos A los premios MTV Y cuando iba caminando No sé Miles de personas Que estaban ahí güey Y todos Kenya Kenya Y sale donde yo Salgo jalándola güey Porque yo no quería Que ella viviera eso O sea yo no quería que Que ella estuviera ahí Y todo el mundo gritándole Nomás por joderla güey Cuando Fin de cuentas güey Ella no tiene la culpa Ni que Ni que haya sido mi exnovia Ni de que se peleó Con su hermana güey O sea Ella es punto de aparte Ella está en medio Y es la que más recibe Los putazos güey Incluso cuando fue lo de Que Kenya tuvo El inconveniente Y con su hermana Pues Ella no hacía videos ¿No? No O sea No, no nada güey Entonces si ven a los papás De Kimberly También en la calle También los acosan De esa manera No sé güey Sabes que nunca Les he preguntado O sea pero La gente güey ¿Por qué hace eso güey? Eh güey La gente está Está muy loca güey O sea de verdad güey Es Es Qué difícil güey Hay un restaurante Ahí en Galerías Nos hacen la pura vida Eh güey Cada que vamos Y yo vivo ahí Por Galerías güey Vamos una vez a la semana Cada que vamos güey El disco completo güey ¿De Kenya? De Kenya Y está chilo pues No sé No lo he escuchado Pero Pero que tienen que O sea No es que puede ser Una excusa de ellos De que Ah es que nos gusta Pues sí Ah sí Incluso güey Si la Fíjate Incluso Si el disco Ya está puesto Antes de que ustedes lleguen Ellos por respeto güey Deberían decir Ah porque Quiero que mis clientes No se sientan incómodos Lo quito y ya Pero güey ¿No crees o? No 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 creo que El quitarlo güey Porque primero Yo Si defendía los lugares Con Estefan Y le decía Ah no fue por ti Pero ya güey Que sucede todos los días Güey En puestos pequeños O en O en restaurantes De nombre güey Pues ya para donde me hago También yo Qué castroso Pero de verdad güey Sucede Una Dos veces al día Güey Donde sea güey Donde vayamos Pum Pum O sea La cosa es grande güey Que la gente No ha visto güey El El declive De mi novia güey En En redes De que Ya no tiene el brillo Que tenía antes güey De cómo hacía contenido ella De comedia güey Es lo que te decía yo güey Afecta güey Afecta por más Que no quieras leerlos güey Emocionalmente Chingue Emocionalmente Dices Pues mejor no subo nada güey Así Así es Estefan Y ya no sube nada güey Realmente Suba lo que suba En cuestión de Si ella contrata un fotógrafo Para hacer una foto Invertirla A su A su imagen Pues vienen a decir Estás haciendo las poses de Kenya Estás haciendo El maquillaje de Kenya Estás haciendo esto de Kenya Entonces Yo también a veces le decía Es que no les hagas caso Y si Y vale o que es Cambiando el tema Abruptamente Que te pareció La colaboración De Bad Bunny Con Frontera Pasadita Verga Que opinas de la música Ahorita que Este Esta ola de música Peso pluma El regional El regional güey Pues güey Tenía que pasar Tardo o temprano O sea porque Ya estaba sonando güey Por ahí del 2010 Y todo Pues tú sabes que el regional Era lo que Lo que comandaba güey Después se vino el reggaetón Pues si se levantó Unos 6 añitos El reggaetón Tu duró Mucho tiempo Tuvo mucho tiempo De vida el reggaetón Y ya pues ya ves Ahorita hasta nosotros Andamos haciendo regional güey ¿Qué vas a hacer con Con tu novia? ¿Qué van a sacar? Va a salir güey Una rola el 4 de mayo Ok Una bandida Reggaetón Cuando sale este podcast Este Sale el 30 Hoy es 30 De Abril 5 días En 5 días se estrena Bandida Bandida Ok Es Es Tu novia Sola Sola Ah ok Y de ahí güey Pues ahí Tenemos rolas de regional Güey Tenemos colaboraciones regionales Entonces Una primicia Una primicia O no se puede Se puede o no se puede Una colaboración con La cumbia o no Tenemos una con el Miguel Cornejo Ok Es cumbia Es cumbia Para ponerse a bailar Venga Que a mi se me ocurrió primero Antes de que saliera la de frontera Con Bad Bunny Ya teníamos dos meses hablando con el Miguel De hacer algo así Tenemos otra rola güey Con el Diego Cos Ah neta Un corrido asterico Dijeron a mi compa Merga güey Ese güey es bien talentoso también Hasta video tiene Y todo Si 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 Que perro güey Entonces Es lo que hay que hacer güey Hay que adaptarse güey Si traes una estrategia En el En el relanzamiento Si 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 De que Que bueno güey La neta Les deseo todo el éxito del mundo Hagan Si las cosas están bien hechas No tiene por qué A ver Irles mal güey Entonces Eh Hago un atento llamado A todos los Que ninis Que ya por favor Déjenle en paz Por favor O sea Mínimo a ella Si Mínimo a ella Si o sea La neta Porque Porque Volteen la situación Vamos a voltar la situación Que a las que están agrumando Es a Kenia No les va a gustar Al fandom Por otra situación Que están agrumando A Kenia Pa pa Imagínense que llegue Ella a un lugar Y que le apliquen La misma No les va a gustar Pues Que Que siendo realistas Kenia lo vivió también Pues Es cierto Si es cierto O sea Kenia lo vivió Con Con el fandom De Juki Güey Pero vuelvo a lo mismo Pues O sea Que culpa tiene Estefan Fin de cuentas Ella no va a venir A pagar platos rotos Sigan apoyando Sigan apoyando A Kenia Sigan apoyando A Estefanía 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 o Estefanía Estefanía No la mía No 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 Bueno Estefanía Y sigan apoyando Y si no les gusta El contenido de ella Pues no lo vean Y que se quede Quien se tenga que quedar Si güey Tan sencillo como eso Y ya Yo entiendo El asunto De la competencia Güey Si lo entiendo Pero una cosa Ya es el acoso Güey O sea Es esta ¿Crees que sea competencia? Es competencia Güey Porque O sea Siendo realistas Para Kenia No es competencia Ahorita Güey Nadie que va iniciando O sea Es la verdad Son cinco años Güey De trayectoria Contra alguien Que va a empezar Güey Y no solo hablo De Stephanie De quien sea Pero Pues a fin de cuentas Güey Quien va comenzando Pues está viendo Los exponentes Que están arriba Y dice Pues yo quiero llegar A hacer eso O hacerlo mejor Y es eso Güey O sea Una competencia sana Güey Se podría decir Pues o sea Vérgame Que pensando el tema De Stephanie Y Estefanía Pensé que era lo mismo Pues nomás que Lo abreviaba un poquillo No, no, no No es lo mismo O luego se escribe con él O sea En el nombre Pues no No en la persona Sino que en general Otra gente que se llama así No, güey Pero la abreviación De Stephanie Es Estef Así se llama Como artista Ajá Estef S-T-E-F-F Te pido una disculpa Ay, muy buena plática ¿De este Comida favorita, güey? La hamburguesa ¿Las hamburguesas De dónde, güey? De donde sea, güey Todas me gustan ¿Neta? Sí, es mi comida favorita En Estados Unidos ¿Cuál es la que In and Out Tú crees? Antes, güey Yo soy nacido allá, güey Ok Entonces Yo iba mucho a Bueno, a un lado de la casa De mis abuelos, güey Allá Está el Jack in the Box Ok No sé si ha sido, güey Sí, sí, sí Pues es que yo me críe con eso Pues, o sea Ah, ok Entonces hay cariño ahí Pero las In and Out También me gustan un chingo ¿Ya has probado las Five Guys? No, güey Te las recomiendo Sí Se van a volver tus favoritas ¿Cómo es? ¿Como las In and Out? Son como hechas así al momento Como Smash Burger Así Ok Ahí ponen la carne y todo De este Mario puso por Instagram Que me pusieran preguntas para ti Esto es lo que preguntó la gente ¿Nos vamos Recio? ¿O le tienes miedo al éxito? Jamaica en su jarra De este Esta me gustó Ayuan Alfredo dice ¿Cuál es su mayor éxito? Al momento ¿Pero a qué se refería? Tú dime O sea, éxito Artístico Éxito en la vida Yo pienso que éxito en la vida Yo creo que es Mejorar, güey O sea, la neta No soy el mismo de De hace 10 años, güey Yo sé que todos, güey Pero Pero mejorar a veces En cosas que yo tenía muy marcadas Es decir Voy a cambiar ese rollo Yo creo que es eso, güey Jasmine pregunta ¿Algo de lo que te arrepientas? Algo La neta De la sociedad con el checo, güey ¿De eso te arrepientes? Sí, güey ¿Cómo se conocieron Estef y tú? Tú sabes Eh, güey Estef ha grabado El video de cómo nos conocimos Dos veces Y por lo mismo Le da miedo Explicar, güey Soltarlo, güey O sea Por el rollo Mediático que Que hay Que hay Pero nos conocimos en privé, güey O sea Neta Yo estaba ahí, güey Y ella Yo conocía a su Bueno, conozco a su prima Me caí muy bien Y la conocía Tiempo atrás, güey Entonces yo las vi a ellas Y a Estef, güey Iba con otras Con otras morras, güey De aquí, de Culiacán De hecho, güey Entonces Pues le ofrecieron Ahí unas pastillitas Y la neta Se asustó Y se vinieron corriendo, güey O sea Llegaron rápido Y ya Fue la primera plática Que tuvimos ella y yo De que me dijo Oye, es que allá me ofrecieron Tal y tal Y tal Ah, no, quédate aquí, güey Y ahí fue donde nos conocimos ¿Crees que hiciste flechazo Ahí con ella En ese momento? Sí, sí Dice Xiomara Gastelum ¿Te quiere la familia De tu novia? La mitad La mitad Y la otra mitad No, la otra mitad no Pregunta Richie ¿Te bañas? Sí Te bañas Esa misma pregunta ¿Qué champú usas? ¿Cómo se llama? El que es como Carbón negro ahí No sabes Uno que parece carbón Parece una plastilina negra Ah, ok Dice ¿Cómo reaccionaron Juan y Kim Cuando supieron Que andaban Con su hermana? Merga Pues O sea La neta, güey Yo no los conozco Ah, ok O sea Yo he hablado con Juan Tres veces en mi vida Ok Dos estando con Stephanie Y una antes Pero Pues Se ha portado Muy respetuoso Él O sea Él más al margen Que su hermana Y yo con su hermana Nunca he hablado Entonces Yo no tengo relación Con ellos No los conozco La neta Hay gente que me pregunta ¿Por qué no los sigues? ¿Por qué no los conocemos? O sea Hay una línea Ahí entre Entre ellos y yo Ah, ok Dice 023 Dice Tino ¿Qué piensas De tu ex Kenia Oz Actualmente? Pues Como artista, güey O sea Pues qué chingón O sea La neta Que una mazarleca Pues Ha llegado A donde llegó Güey Y ya Pues qué más Pues como artista Y es valio Lo que dices tú Qué bueno Que está poniendo En alto El nombre A fin de cuentas Es alguien Que se salió De redes, güey Y Y eso demuestra mucho Dice ¿Por qué andas Con una Loaiza Si ellos te funaron? Pues uno no elige Quién enamorarse No, güey O sea Y luego, güey Pues A mí no me importaba Mucho ese rollo Sí, pues Al final de cuentas El amor Es lo que manda, no, güey O sea Cuántos casos No hay de ese tipo Alfredo pregunta ¿Por qué terminá Con Kenia? ¿Por qué terminé Con Kenia? Pues ya, güey La relación Ya venía como Un año atrás En Declive Totalmente Entonces ya Ya cuando se tomó La decisión, güey Ya, pues era algo Que Que las dos partes Ya sabíamos Que iba a pasar Pues Entonces Ahí Esta pregunta La tengo yo, güey Yo lo único Que supe Más que nada De la polémica De De tu novia Y tú Fue que una vez Que Que el papá Que tuviste problemas Con el papá De ella Y algo así Pues es que, güey O sea, si tuviste Pedos con la familia De Steph Sí, güey Sí, sí Machín Pero machín Ahí, güey Lo que pasó Fue Que era cumpleaños De una amiga, güey Que tenemos en común Ella y yo Entonces nos invitó A los dos, güey Y la neta Nunca le he preguntado Yo al señor, güey Y lo quiero mucho, güey O sea, la neta Ahora da risa, pues Pero nos llevamos A toda madre, pues Nunca le he preguntado Qué pasó Porque es un tema Intocable, güey Ella estaba De su lado de la mesa Yo de su lado, güey Y en eso Pues abre la puerta De un privado, güey Y era un cumpleaños, güey De una amiga Yo no sé quién le metió Ideas al señor En la cabeza, güey Y así Y entró Y nomás Se la llevó Y fue Fue todo O sea, dijo Vamos Y ya de ahí, güey Obviamente, güey Algo tuvo que haber pasado En el restaurante Para que Le dijeran algo Al señor Obvio había alguien Porque ¿Quién filtró Los videos, güey? Sí, güey Pero 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 yo Mira Pues yo siempre Sabía navegarme En redes, güey Yo ahí vi que Busqué volar En Twitter, güey Y ya vi una morra, güey Que puso Like Y les cuento Qué pasó Yo dije Esta fue Dije Le hablé al dueño, güey De ahí Y Y le dieron gas A la morra Hija Iba entrando, güey Tenía como Tercer día de trabajo, güey Ahí Entonces Pero ahí, güey Realmente no Yo la conocía ya, güey Ya la había conocido Ya todo, güey Pero no No estaba pasando nada, güey Estábamos lejos En la mesa, güey O sea Entonces Pero si batallaste tú O sea, esa De De que la familia Ya te aceptara Sí, güey Siempre 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 di la cara, güey Con sus papás Siempre, güey Y Yo me imaginaba el asunto Más agresivo con ellos, güey Ok Y no, güey O sea Unas excelentes personas, güey O sea, de verdad Y no No es que sean mis suegros, güey Realmente Se han portado, güey A toda madre conmigo, pues Como que Que me conocieron Y no No me considero una buena persona Tampoco mala Simplemente soy Soy yo, pues Y Y hemos viajado, güey Hemos O sea, hemos compartido cosas Todo está bien, pues Sí, no, güey Pues a su hermana, güey Es evidente que hay una línea ahí, güey O sea Ni yo nunca he hablado con ella Ni he hablado Lo mismo que te dije hace rato Stephanie Me menciona a su hermana Como su hermana No como Kimberly Loaix No como Kimberly Loaix Una estrella, güey O sea Ah, mi hermana esto Cuando yo estaba chiquita Tal Y todo eso, güey Y así es Pero Pues si hay una línea entre Entre ellos y yo, pues Sí que no se debe cruzar, pues Ni siquiera nos hemos visto, güey Ni a mí me invitan a A los eventos Ni Ni yo a ellos, güey No Realmente como si no existimos, güey Y con su hermano, güey Pues Con su hermano Sí he tratado yo, güey Al principio más De buscarlo Y de hablar con él, güey Pero Pues No sé Si traía la misma bandera, güey Que los papás De que no confiaban en mí O que yo pensaba Que era tal cosa Por esto mismo, güey Del hate de redes De que de mí se pintaba, güey Que estafaba Que robaba Que agarraba a las personas Y las alejaba de su familia, güey Pasó algo con Ingratax igual, güey Que su mamá salió a tirarle Ingratax, güey A decir que le robó Y decían que yo había Hecho algo ahí, güey Y tú ni al caso Eh, güey Yo me enteré por redes, güey Ingratax nunca había mencionado A su mamá conmigo, güey Yo, nada, güey Nada, nada Entonces Eh Traían ese rollo, güey Y La familia se asustó O sea, sí nos dijo No, de que este güey Se va a llevar a la A la Stephanie Y nos la va a quitar Y le va a hacer no sé qué Y así Y entonces Cuando Algo bien macabro, ¿no? Sí, güey O sea, como Como de película El diablo, no Sí, no Se la va a llevar lejos Y jamás la vamos a volver a ver Y se va a pelear conmigo Y así, güey O sea, ellos se imaginaban Que así iba a ser Eh, Stephanie con ellos, güey Lo que pasó con su hermano, güey Fue Que yo creo que Era lo más fuerte Que se ha vivido En la relación, güey En ese tema Eh Cuando Stephanie Ya está conmigo, güey O sea, bien Eh Es que, güey Hay cosas que no puedo contar Pues, pero Voy a tratar de De ser conciso Su hermano, güey Hizo algo Que a mi hermano No le pareció, pues Ok Entonces mi hermano, güey Pues Tú sabes que hay unos Que nos encendemos rápido Así ¿Es menor que tú Tu hermano? Sí Ah, menor Cinco años, mi hermano Ok O sea, tiene 24 Ok Entonces, güey Le mando un mensaje Mi hermano A su hermano, güey Y le dice Como que no te pases De verga conmigo Le dice Y Y las palabras de él Fueron A mí Tú La Stephanie Tu papá Tu hermana Y todos A mí me valen verga Eso fue lo que le dijo Este no es tema Que yo me meto Mi hermano Lo que quería Era pintar la línea De que Lo que haga Mario Pues es su problema Y aquí Aquí no 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 me metan Sí, sí, sí Que hasta ahí yo decía Está bien Está bien lo que le dijiste A lo mejor con Sí, sí Agresivo Pero está bien Entonces Pues vamos viendo Y ahí se empezaron A decir Los dos tontos Agarraron cariadas Ahora sí El problema De Stephanie Y yo Ya no era el problema El problema ya era Que los dos se habían Se encisañaron Se encisañaron Después se toman Una fiesta De la hija De Sergio Lizárraga Y ahí se iban a agarrar A vergasos No pasa Uno tiene su versión El otro tiene su versión Y eso como que iba A distanciar a la familia Otra vez Lo poco que había ganado yo Entonces yo agarro A mi hermano Y le digo We Hazme un paro No te vayas a pasar De verga No hagas cosas Relájate Entonces Pues pasan los días Y meses Estaba Estaba dormido Y me suena el teléfono Como a las 4 de la mañana Tú ya sabes Que las llamadas Esas Ya es el diablo Y era mi cuñada Le pegaron a tu hermano Afuera de Privé ¿Era tu cuñada? La novia de mi hermano Pero con gritos Yo me arranco Yo vivo exactamente A 3 minutos de Privé Y llego Todo el mundo afuera Un desvergue Creo que ya se había Encerrado Privé Así Y ya veo a mi hermano Bañado en sangre ¿Qué pasó? Le pegaron entre Entre varios Entonces Entonces güey Ahí el 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 límite mío Güey De decidir Que es lo correcto Y que no Güey O sea Si estaba O sea A fin de cuentas Yo quiero demostrarles Güey Que mis intenciones Con Stephanie Era buena Güey Y Y que no era Lo que Lo que decían Pues Pero veía a mi hermano Güey Pues se lo llevaron Al hospital Pues Si, si, si Pues es tu sangre Pues Y me agarraban Personas y me decían Güey No seas tonto Güey No vas a ganar nada Yo lo veía De lejos Güey Yo Yo Sentí un ojo Güey Cuando yo llegué En el jeep Yo güey De verdad Lo que yo pensaba Güey Era me iba a ir Con el jeep Güey Al carro Güey De él Pa Meterme Güey Y ya güey Y pum Se arranca este güey Y se van todos Güey Y me dejan a mí Ahí con mi hermano Güey Ya lo llevo al hospital Y le hablo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me contestaba él Me contestaba su novia Que su novia es amiga mía Güey Y Bueno Era amiga mía Y Lo voy a esperar Aquí en su casa Yo Yo no me quiero pelear Con él Quiero platicar con él Y era la neta Güey Yo no Ni quería hacer nada Güey Yo quería hablar con el morro Porque hiciste lo que hiciste Sí O sea Si ya Si ya Güey Yo ya me había ido De viaje con su papá Güey O sea Ahora resulta Que Que Pero que ellos Ni tenían nada que ver Entonces Entonces Pues le dije Pues si no Viene Voy a levantar A tu papá Pues llegan Güey Ahí Y empiezo a hablar Yo con él El morro iba bien pedo Güey Yo estaba dormido Estaba dormido con mi hija Güey Y dejé a la niña Y dejé a la niña Y me fui Cinco a la mañana Y yo hablo con él Güey Le dije Güey Y si el morro Güey Pues acelerado Güey Pedo Como nos ponemos todos Cuando pisteamos Y Y yo le decía Güey No mames Güey Si yo ya estoy bien Con tu papá ¿Qué estás haciendo? Pues El morro pedo Lo dejo Güey Otro día Güey Ya con el papá Voy y hablo con él Güey Con su papá Para eso cuando yo estoy En su casa Güey Con su papá Llega mi papá Güey A la casa de él Mi papá y su papá Se empiezan a decir cosas Güey Y Y güey Yo estoy hablando con él Me acuerdo que yo me encendía Güey Porque me acordaba de mi carnal Mi carnal en el hospital Pues duró La mañana en el hospital Le cosieron así Y el morro pues me veía Prendía la tele Y yo le desconectaba La tele Y decía Y ya güey Hasta cierto punto güey Yo entendía el por qué No me quería hablar Y si no me quiere hablar nunca Y si me odia toda la vida Está bien güey Pero llevó un límite güey Donde a mí mi familia Se me echó encima güey Entonces Donde mi mamá me decía Pues ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Pues Y me dolía un chingo ese rollo Porque yo soy bien familiar Güey Ajá O sea Yo sabía güey Que a partir de eso De ese momento güey Ya nada Va a estar bien pues O sea Fin de cuentas Pues literal Si las familias Si las familias se odiaban güey Porque yo era ex novio A Kenny Aos Y los otros eran Loaiza Pues eso era un juego de niños güey Comparado con lo que pasó pues Sí Entonces güey Pues ya mi carnal No me hablaba güey No me hablaba Y no me hablaba ese día Al otro día Y yo le dije Eh güey Piensa bien las cosas güey Ya pasó ni modo Ya está Y voy a ser güey Bien sincero aquí güey Y hay gente que a lo mejor Que nos va a ver Y no entiende Muchas veces güey Eh paréntesis No está bien lo que voy a decir Pero Pues en Sinaloa Manejamos las cosas De otra forma güey A veces güey Somos Tenemos los huevos Bien grandes güey Y nos gusta ese rollo Pues entonces Yo le dije a mi hermano Eh güey Hazle lo que quieras A quien quieras De todos los que te pegan No le pegas al hermano Estefano No le hagas nada Le hizo Y se quedaba callado Fuimos a cenar güey Mis amigos güey Con sus novias Estefano Y ya me suena el teléfono No me habla mi hermano Y veo que Que recibo una llamada Yo ya sabía güey Que algo había pasado Contesto Pues mira güey Nomás para que sepas Me dijo mi hermano Pues ya lo agarré Me dijo Hijo de su puta madre Y qué pasó ya Que empiezo a investigar güey Pues sí güey Es que sí te quise hacer caso O sea La neta Uno de los que vendía güey Perdón Uno de los que Que le pegó Vende Vendía Tenía un negocio güey De una venta de audífono De teléfono De todo ese rollo Entonces Por medio Un amigo de mi carnal güey Que no le Que no No le gustó ver a mi carnal así Le dijo Oye te quiero comprar unas cosas Entonces te veo ¿No? En Taloxo Llega el morro güey Pero venía El hermano también güey Pues ahí mi carnal No aguantó Realmente güey La decisión No era ir A hacerle algo Al hermano Pero lo vio Allá ahí de frente Y pues invadió el coraje Y pienso yo Y pues ahí Pues ya te imaginaba Que no pasó güey O sea Entonces Es lo mismo güey Para esto Mi carnal Se había traído Se había traído la llave Del carro De él Me dijo Ahí voy ¿Dónde estás? De ahí voy Para dejarte la llave Porque me traje la llave De este güey Ah pues estoy en tal lado Llegó mi carnal Me dio la llave Y dije Espérate güey Ahí viene aquel güey Otra vez Y ahí güey Hablé yo con él güey Y hablé con los dos Al mismo tiempo güey Fuiste el intermediario pues Y yo pensé güey Y dije bueno Tuvo que pasar esto Para que todo agarrara forma Y empezara a caminar güey Eso fue hace un año güey O sea el hermano Nunca me ha saludado a mí Nunca güey Nunca nunca Que yo he estado con ella Jamás me ha saludado güey Nunca nos hemos visto güey Nunca Una vez me lo topé en privé Hace como un mes El hallayo acá güey Y Nada güey O sea Y realmente yo Lo busqué güey Como a los dos días De esa madre Le mandé un mensaje Eh güey Qué rollo Yo lo quiero invitar a comer güey Y Y No No pasó Aquí no hay malos güey Simplemente uno por borracho No aguantó güey Que le Que le Que le pegaron entre cinco Y luego el otro Pues hizo lo mismo güey O sea Entonces Pues ahí güey Hay cosas que estoy Omitiendo güey Que a lo mejor pues No o sea Siento que no No estás contando O sea No es Ni Qué porcentaje es de lo que estás A la magnitud que pasó pues Como un treinta Cuatro Pero es Es para cuidar la integridad De las dos personas Entonces De las dos partes Los estoy cuidando Con realmente güey Las cosas que sucedieron Pues Entonces Pues es algo güey Que a mí Ya no se limpió ahí güey O sea Realmente Mi mamá Y mi suegra Se acaban de llevar Hace un mes Y a toda madre güey Pero es un tema intocable Y mi papá Y mi suegro Pues la neta no güey O sea Nunca Nunca ha habido un lazo Ahí güey Entonces Está complicado el asunto güey Porque te repito Yo soy bien familiar güey O sea Machín Y es algo que a mí yo Pues me duele Y no he buscado la manera De solucionar Que yo digo Hay eventos güey Familiares Y yo no voy güey De Stephanie Güey Está de Está de novela su relación güey Sí güey Está de novela güey La neta No se ríe Y pues tú sabrás güey Quién fue la que más sufrió pues Hasta la fecha güey A veces Su mamá le dice Cosas de lo que pasó A veces mi mamá güey A veces Así güey Y realmente pues Imagínate güey Nosotros nos casamos Mañana güey ¿Qué va a suceder? Pues o sea Sí claro güey ¿Dónde va a ser la comida? ¿Cómo va a ser el convivio? Güey O sea Haber pasado a A gente güey Que no Que no supo controlar las cosas ¿Y si te gustaría Formar una familia Y casarte con Sí Sí güey Sí O sea Esa es mi meta En mi vida güey Yo sí quiero Casarme Y formar una familia güey O sea Dios ya me dio una hija güey Pero Pero Lamentablemente Pues no se pudo formar la familia Ahí güey Que la mamá de tu hija También te funó ¿No? En un video de De Badabun Sí güey Ahí sí me Mira güey Eso da risa güey Porque ¿Cómo surfeas tanta ola loco? Eh güey Eso da risa porque Si ella hubiera querido güey Eso sí Lo que ella dijo Fue un 5% Yo cuando 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 el Juan de Dios subió la foto con ella Y después yo por medio De un infiltrado ahí Me dijo No hizo una entrevista con Badabun Yo dije Hijo de su puta madre Dije A la verga Aquí me va a hacer pedazo güey Una relación de 6 años con ella güey Entonces Cuando veo la entrevista güey Pues Pues fue Fue papa Para mí pues O sea Fue comerme unas papitas Lo que ella dijo güey Realmente que Ay que Que Envió flores Que hizo no sé qué Realmente para mí era Ah O sea Yo pensé güey Que iba a salir a A contar cosas de verdad güey O sea entonces Pero aún así güey Yo creía Que no estábamos tan mal Y yo Tenemos una hija güey Entonces Yo dije bueno Aquí No hay medias embarazadas O estás embarazada O no estás Pues entonces O estabas conmigo O no estás Y para mí esto fue un no estás Entonces Esa entrevista güey Destruyó mi Mi relación con ella Sana güey Que Yo volví a estar bien con ella Como la madre de mi De mi hija güey Como Tres años después güey Y Y si le dije Le dije Qué rollo O sea Para qué hiciste esa madre En fin de cuentas No contaste lo que tenías Lo que deberías de haber contado No lo contaste Y ella se dijo Pues es que la entrevista Estuvo manipulada Lo que a mí querían Era sacarme Que era un mal papá Y no era un mal papá güey Lo que querían sacarme Es que no dabas esto Y no Y no Y pues de lo De lo que ella Pudo haber contado güey No La gente no sabía güey Los que la entrevistaron La Lisbeth Rodríguez No sabía güey No tenía nada que preguntarle Simplemente querían Chismes de niños güey Y pues les dio chismes de niños Ah sí Cuando andaba conmigo Le mandó flores A no sé quién Y sí güey La cagué ahí En En su momento Y aprendí De esos rollos güey Y ya después güey En mi otra relación La neta Por ese lado güey Todo tranquilo Siempre aprendes Siempre aprendes Y aprendí ese rollo güey Pero Ya ahorita también Pues no estoy nada bien Con ella güey He hecho cosas Que a mí no me han gustado Y ya por eso La gente antes decía Ah se llevan bien Ya no me gustó Lo que hizo güey Y por eso Marqué la distancia Mucha gente dice Eh Ay es porque Stephanie Esto no tiene nada que ver Stephanie Simplemente No me gustan situaciones Y ya puse una distancia Con ella güey Pero con tu hija Todo Todo al 100 Todo al 100 ¿A los cuántos Ya la tuviste güey? Tenía 24 güey Bueno 29 Ahorita tiene 5 5 ¿Qué se siente güey? A toda madre güey TikToker la niña Ah de esto Sí güey O sea le gusta mucho ese rollo Pues o sea Pachín Pues creció en esta generación Pues sí güey O sea lo puro iPad Y son ¿Y qué opinas de todos los talentos En general de Mazatlán güey? Pues es que hay dos Hay dos Dos variantes güey Están los que se ponen las pilas Y los que les ganan la fiesta güey Pero siento que Mazatlán O sea El ego Los invade mucho ¿No güey o no? Hombre estoy equivocado Sí Pero el ego A veces güey También hace que Que hagan magia güey O sea Un ejemplo güey Una persona para mí Muy egocéntrica güey Juan de Dios güey Pero imagínate El morro sin ego A lo mejor no hubiera hecho Lo que hizo güey ¿Entiendes? Sí sí No para mí ese güey Es un genio güey La neta Para mí ese güey O sea ha hecho las cosas Como él ha querido Y le han resultado Y le ha pegado güey Realmente O sea yo a eso se lo aplaudo Y siempre se lo aplaudí güey O sea siempre decía O sea te gusta o no te gusta Hay un dicho que dice Odia al jugador Pero nunca al juego güey Yo no lo odio a él güey Yo realmente Como te digo ahora Somos familia políticamente Pero Cada quien su rollo El vato es muy bueno En lo que hace la verdad Sí güey es una máquina Y hablando de Kimberly También güey O sea Verga O sea lo que han logrado Me quedo yo Podrán criticarlos Podrán lo que sea Pero digo yo Aguas O sea algo Algo tuvieron que hacer bien Para que eso haya pasado Y los engranes güey Como ella tenía algo Él tenía algo güey Y juntos Pero güey El nivel de disciplina Que tienen ellos güey No los tienen otros güey Que ahora sí te puedo hacer Una lista Que no termina De Mazatlán güey Que les gana la fiesta güey O sea Sí son muy disciplinados Sí 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 güey Qué pasa de verga güey Y ahora están saliendo Los de acá güey Los de Culiacán güey Están saliendo un chingo No en Culiacán ahorita Hijo de la chingada Hay un chingo de raza Aquí en Culiacán güey La neta Ay qué buena plática güey Qué rollo Estuvo bueno o no Estuvo muy buena Qué buena plática güey La neta Pues a mí no me queda más Que seguirte deseando Buenas vibras güey Bendiciones Que tu relación con ella Pues esté de lo mejor Nomás que si te casas Pues me invitas Ahí va anda Por favor Luego vamos a tener Otra plática aquí güey La segunda parte Sí Segunda parte De este Pues muy contento Y muy agradecido Que te hayas venido De Mazatlán hasta acá güey Eh ¿Algo quieres agregar? Nada Agradecido güey Con la invitación Y la primera que doy Güey La primera entrevista güey Si tú te metes a buscar güey No va a hallar nada Sí me metí güey Sí me metí No había nada Nunca Nunca hago investigación güey De los invitados Y Y como realmente No es que no sepa quién eres Si sé quién eres Pero realmente como que Esos chismes me los brincaba yo Pues la neta Lo que te decía al inicio O sea decía yo Ah pues Pues no me No me competen Pues dale dale Entonces Dije me voy a meter a ver Qué 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 Pero no 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 encontré Eh güey Es que no Nunca me gustó güey No me gusta hablar a la cámara No me gusta el micrófono güey Y tienes pensado hacer música tú Sí he hecho güey Pero no no Eh güey Agarro el micrófono güey Y Y soy otro güey O sea Se me cierra güey La garganta güey No 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 puedo Pero Pues me gusta más el rollo de componer Pues es que güey Si Tu trabajo Y lo haces muy bien Es estar detrás Ahí es O sea no hay misterio Hay que saber quién es bueno Y pa qué pues Sí Entonces Este güey Pues la neta Muchísimas gracias güey Por estar aquí conmigo güey Si gustas segunda parte También Esta es tu casa güey Eh Pues agradecido güey Neta les deseo todo el éxito del mundo Ojalá y las cosas les empiecen a fluir güey Y pues que ya No acosen a A Estef Que pongan música y eso La neta ni el caso Pero Todo bien güey ¿Algo quieres agregar? Nada güey Muy agradecido güey Con la invitación La neta me gustó un chingo el rollo Y pues nada güey Puro pa adelante Aquí vamos a seguir Entonces seguimos en el ruedo Y lo que se te ofrezca güey Pues aquí tienes Igual Aquí tienes un amigo carnal Ya sabes Bueno y si mi podcast fuera un libro Hoy se termina un capítulo Y recuerda que esta fue una plática Acá entre nos Con el Ojos Y recuerda que esta fue una plática 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 Y recuerda que esta fue una plática